Buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Grama. Bien, en las últimas 24 horas de las 874 muestras procesadas, de ellas 121 fueron positivas, 115 correspondientes a la transmisión autóctona y 6 casos importados, 4 procedentes de Rusia y 2 procedentes de Haití. Los municipios hoy que reportan casos, Río Cauto con 34, Niquero 7, Bayamo 28, Bartolomé Mazó 6, de ellos dos importados, Manzanillo 12, Guisa 6, Guayarriba 5, Jiguaní 18 y dos importados, Yara dos importados y tenemos municipios que hace varios días nos reportan casos, como es el caso de Medialuna y Piloma. Pero sí tenemos ya en los últimos 15 días la provincia ha reportado 1.399 casos para una tasa de 171.1 y tenemos hoy ya nueve municipios con una tasa por encima de 100. Y el municipio que mayor tasa aporta es Río Cauto, que en los últimos 15 días ha aportado 301 casos para una tasa de 647.3, seguido de Niquero para una tasa de 188, Bayamo 187, Bartolomé Mazó 181, Manzanillo 178 de tasa, Guisa 177.9, Cautocristo 165, Guayarriba 125 y Jiguaní con 100.4. Son ya nueve municipios que hoy tienen una tasa por encima de 100. Hoy permanecen ingresados en la provincia 2.661 pacientes. De ellos, 627 son contactos confirmados activos, sospechosos 1.695 y contactos 491, y se vigilan 48 viajeros. La provincia ya acumula un total desde el comienzo de la pandemia hasta acá de 8.404 pacientes, 8.039 autóctonos y 365 viajeros. Hoy en la edad pediátrica reportamos 22 pacientes en este grupo de edad y uno menor de un año, y acumulamos ya 1.028. No se reportaron gestantes y acumulamos 72. En las últimas 24 horas se egresaron 272 pacientes y tenemos ya recuperados 8.175. En Manzanillo, en la sala de vigilancia intensiva, entre confirmados y sospechosos, tenemos 108 pacientes, 4 graves y 2 críticos. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de una paciente femenina del municipio de Río Cauto, de la localidad de Bado del Yeso, de 46 años de edad, sin antecedentes patológicos personales, y con el genio epidémico de proceder de un área de transmisión local que es de Bado del Yeso. Es decir que, y bueno, damos las condolencias a familiares y amistades, y como ven, sigue siendo muy compleja la situación epidemiológica hoy de la provincia de Yunel. Seguimos con un gran número de reportes. Hoy tenemos una cifra de sospechosos de 257 sospechosos. De los 763 sujetivos a COVID que levantó la pesquisa, de ellos 257 son sospechosos. Doctora, como usted dice, es una situación muy seria la que se presenta desde el punto de vista epidemiológico. Hoy 121 casos y de los 6 importados, 4 de Rusia y 2 de Haití. En los últimos 15 días la provincia registra, de acuerdo al dato que usted nos acaba de ofrecer, 1.399 personas positivas a la COVID-19. Por una persona, ¿no? Llega a la cifra redonda de 1.400 positivos. Y varios municipios con una tasa de incidencia por encima de 100. Río Cauto, Niquero, Bombayamo, Bartolomé Mazó. Hoy 22 niños. Es decir, 22 pacientes en edad pediátrica positivos a la COVID-19. Y cuando escuchamos este comentario que usted nos hace, que la persona fallecida en las últimas horas de la provincia de Granma, una mujer de 46 años, que no tenía antecedentes de ninguna otra enfermedad, que contrajo la COVID y que murió, es como dice uno en buen cubano. Son de esas noticias que le parten a uno el corazón. Son 46 años el luto, el dolor, la pérdida de un ser querido en la familia provocada por esta enfermedad de la COVID-19. Nosotros también nos sumamos al mensaje de condolencia a la familia de esta persona en el municipio de Río Cauto. Hay que cuidarse. Hay que extremar todas las medidas. Hay que cumplir lo que hoy están pidiendo las autoridades sanitarias en el país y en la provincia de Granma. Hay quien se enferma por alguna irresponsabilidad. Hay quien se enferma porque fue a una fiesta. Hay quien se enferma porque no se cuidó. Pero hay quien se enferma porque el que no se cuidó lo contagió. Y entonces duele más. Por eso el llamado es a cumplir todo lo que están pidiendo hoy las autoridades sanitarias en la provincia. El pronóstico, doctora, es a que siga el incremento en la provincia. Así es. El pronóstico es muy desfavorable teniendo en cuenta todavía la cantidad de pacientes sospechosos que hoy estamos detectando por día. Los asintomáticos ya prácticamente no hay asintomáticos. Es decir, que la sintomatología, los pacientes sospechosos con sintomatología que cuando se le hace el test aplica cada vez es mayor. Hay una morbilidad muy alta. Y como bien tú decías, Junel, ya no hay una edad determinada para decir este tiene mayor riesgo o menor riesgo. Está afectando edades tempranas. Hoy en la conferencia del doctor Durán vimos que el mayor porcentaje está en personas menores de 60 años. En los grupos de edades entre 25 a 59. En los menores de 60. Hoy había una buena representación de los fallecidos. 67 fallecidos en el país. Es una cifra que crece por día. La situación es seria. La situación es como para sentarnos a pensar, a reflexionar. Todo lo que hagamos en función de nuestra protección y de nuestra familia siempre va a ser insuficiente. Y nunca pensemos que no nos va a tocar. En riesgo estamos todos. Así es. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por actualizarnos de la situación epidemiológica referida a la COVID-19 en nuestra provincia de Granma. Gracias. Gracias.